El mantra es uno de los medios más importantes que tiene el yogui, el buscador y el aspirante, primero para concentrar su mente y luego para que todo este contenido mental, que es todas las proyecciones futuras, todo el pasado, vayan desapareciendo y vaya quedando la poderosa vibración del poder del sonido del mantra. Cuando la mente va vibrando con esta vibración, nos va llevando a espacios de interiorización y finalmente de no mente o de silencio. El mantra es el medio que por su práctica continuada te va llevando a un estado de silencio. En este silencio descubro mi propia esencia. En relación al retiro, el hecho de estar cuatro días de intensa práctica, meditación, canto, la enseñanza sobre el mantra y sobre todo aprender a comprender la profunda metafísica detrás del significado y del poder del mantra, el hecho de repetirlo adecuadamente, las distintas formas de repetición o de práctica del mantra, de repetición externa, interna, mantra escrito por medio del canto, experimentando estos distintos métodos, ir viendo cuál de ellos es el que más nos transforma, más nos lleva hacia este espacio interior y aprender a tener este conocimiento, esta habilidad para usar este gran medio que es el poder del sonido, la vibración del sonido. Los maestros desde la antigüedad hasta el presente, mi propio maestro Swami Muktananda daba tantísima importancia al mantra de Sri Ramakrishna, Vivekananda, cuantísimos grandes maestros, Papas Ramdás de Kerala han dado tantísima importancia a esta repetición. Miraremos de formar parte de este milenario linaje de buscadores que utilizan este medio para llegar al silencio y por el silencio al conocimiento. Música 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 Amén. Amén.